Bien chicos, ahora vamos a hacer y hemos hecho nuestras actividades permanentes con una cancioncita y vamos a hacer nuestra familia del 70, del 70. Vamos a ver nosotros un bonito PPT para hacer nuestra familia del 70. Bien chicos, vamos a ver nosotros ahora nuestra familia del 70, familia del 70, el 7 con el 0, vamos a verlo, 70. Voy a hacer un repaso de los números, ahí está nuestro colegio Isaac Newton College, matemática. Ahí está la misolguita con sus niñitos. Y viene también, ahí está. Nércer igual. Vamos a repasar los números, los números que nosotros conocemos, los números que conocemos. Ahí viene, repasamos los números, qué hermosa esta playa, miren qué linda. Qué bonita, ¿no? El 1, baila 1. El 1, ¿qué número seguirá del 1? Ahí está el 1. Sigue el número 2. ¿Dónde está el 2? Ahí está el 2, aquí está el 2. El número 2, luego viene el número. Ahí está el 2, ahí está el 2, ahí está el 2 flotando. El número 3, ahí está, aparece. El número 3, luego viene a la fiesta el número 4. Ahí está, 1, 2, 3, 4. Ahí se para en la arenita, y luego viene el 5, bailarín. El 5 es un bailarín. Vamos a acomodarnos 5 y aparece el número 6. El número 6. Luego viene el número 7. El número 7. Aparece el número 7. Ahí está el número 7. Voy a sacar la misolga. Y luego viene el número. ¿Qué sigue el 7? El número 8. Ahí está el 8. El número 8. La mete 8. Ahí está el 8. Y viene el número 9. El número 9. Ahí viene el número 9. Luego viene el número. Ahí el 9 se da la vueltita. Para aparecer, ya terminaron los números. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahora vamos a hacer la familia del número 10. La familia del número 10. Ahí está el 10. Ahí a su sitio 10. A su sitio el 10. Hacia arriba. Muy bien. El número 10. Ahora aquí tenemos todas las familias. La familia del 0. Empezamos nosotros del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Se terminaron los números? No, me voy donde mi vecino. Que es la familia del 10. Empieza con 1. Aquí empieza con 2. Con 3. Con 4. Con 5. Con 6. Con 7. Con 8. Y con 9. Y todos llevan el 0 al costado. Son las decenas. 0, 10. Como es la familia del 10, todos van a comenzar con 1. 1. Y nuevamente comienzo con el 1. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Se acabaron en el número 9? No, voy a hacer la familia del 20. Ahí está la familia del 20. Todos van a comenzar con el 2. Con el 20. 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Luego, 29. ¿Se acabaron los números con el 9? No, sigue. Ya hice la familia del 1, del 2. Ahora toca la familia del 3 con el 0. Del 40, del 40, del 50, del 60. Y esta semanita nos toca la familia del 70. El 7 con el 0 del 70. Ahí está el 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Es la familia del 70. Muy bien, ahí están todos. Todo se relaciona al... Aquí este pescador va a contar de 10 en 10. A ver, vamos a ver cómo aparecen los números. Primero va a aparecer el 10. 10, aparece los pescaditos como saltan. Saltan los pescaditos y viene la gaviota. Y el pescador todavía no pesca nada. Vamos a ver qué número va a pescar ahorita. El número 10. Muy bien, 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ahí está nuestro número 70. Este es nuestro número de hoy. El número 70. Ha pescado 70 peces. Si seguimos, seguimos con el 80, 90 y 100. Muy bien. Y aquí tenemos a la familia del 70. 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70. A ver, vamos a ver. Cada una de estas estreídas tendrá 71, 72. A ver, vamos a verlo. Vamos, ahí está. Aparece el 71. Aquí será el 72. Aquí. 73. Aquí. 73. A ver, ¿qué sigue, chicos? Cuenten ustedes. Muy bien. 75. Aquí. 76. 77. 77. 77. 78. Y terminamos con el 79. Muy bien. Y ahí viene una estrellita de mar. Y aquí tenemos a los dulces, que siempre como nuestro dulce, ¿no? 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Aquí también tenemos a la familia del 70. Está 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Y aquí tengo al 70. Y aquí está la familia del 60, que hicimos la semana pasada. Esto es CC. CC, 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 61, 62, como la serpiente. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Muy bien. Ahora va a aparecer ahí el 60. Muy bien. Y ahora seguimos. Aquí miren qué lindo. Tenemos un 70 con puras frutas. ¿No ven las frutas? Vamos a verlo, ya. Vamos a verlo más grande. Miren las frutas. Tiene fresa, naranja, piña. Sandía, uva, banana, arándanos, kiwi, mandarina, manzana. Todas las frutas. Ahí está todas las frutas. Y aquí está nuevamente la familia del 70. Y aquí tenemos un jueguito. Vamos a hacer este jueguito 70. Empiezo del 70 y sigue, a ver, con la pluma. Del 70, vamos solamente a seguir las líneas. Del 70 sigue al 71. 71 sigue al 72. 72 al 63. 74. 74. 75. 75. 75. 76. 77. 78. Y 79. Miren qué lindo dinosaurio nos salió. 71, 72, 73, 73. Miren qué fácil es, ¿no? Qué bonito. Solo seguimos los números. Muy bien. A ver, esa es una actividad donde... A ver, vamos a poner un costadito para... Aquí abajo dentro. Ya. Vamos a ver. Este es un cuadrado donde están todos los números. Todos los números. Aquí están todos los números. Pero estos números van a tener que... Por ejemplo, acá es 1. Van a tener que ir a su sitio. Del 1, ¿qué sigue? A ver, vamos a ver. ¿Qué sigue del 1? El número... El número 2. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué número seguirá? Tengo que hacer acá una flecha. Del 7 sigue el 8. Ahí se va el 8. Luego sigue el 9, 10. Aquí sigue el 11. Pero solamente hay un 1. O sea, por el 1 que falta. Ahí está el 1 que falta. 11. Ahí está el 1 con el 1. Forman el 11. Ahí está el 11. Ahí está el número 11. Luego viene 12, 13, 14. 12 y sigue 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22. ¿Qué sigue? Del 22. 20. Del 22 sigue 23, 24, 25, 26. Aquí tiene que... 27 hasta acá. Vamos a ver si se viene. 26 y 27. Muy bien. 28, 29 y... 30. 31, 32. A ver, no sé qué sale el 32. Eso. 33, 34. 34. 35, 36, 37, 38. A ver, no sé 38. 38, 39, 40. 41, 42. 41, 42, 43, 43, 44, 45. 45, 40 y... Sigue del 45, sigue 46. 46, 47, 48. 48, del 48 que sigue 49. 49, 50. 51, 51, 52. 51, 52, que sigue 53, 54, 55, 56, 57, 58. 53, 54, 55, 56, 56, 57, 58. Ahí está. 61, 62, 63, 64, 65, 66, que sigue 67, 67, 68, 69, que sigue del 69. 69, que sigue y donde se quedó el 70. En algún momento aparecerá nuestro número 70. 71, 72, 73, 74, 75 y 76. 76, que sigue del 76, 77, 78, 79. Y seguimos al 80. A ver, y el 70. Acá estaba el 70. 70, ¿dónde te fuiste 70? Travieso como el torombolos. Ahí está el 70. Ahí está el 70. Muy bien, 70, que estábamos esperando. Muy bien, aquí también está la familia del 60 para llegar hasta el 70. Aquí está el 70. Aquí también familia del 70. Es su casita del 70. Se va el 70 con el 0, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. 78, 79, 78, 78, 79, 79, 79. Y aquí también vamos a hacer, a ver, la familia del 70 acá. 70, 71, porque arriba está el 1. Aquí será 70, todas estas filas del 70. 70, 75, 75, 75, 75, aquí será 78, 78, 78, muy bien. Por acá será 70, 73, 73, 73. Aquí será el 76. Y si yo hago acá esta familia del 40, acá voy a poner 40, empiezo con el 4 y arriba está el 4, 44. Si hago la familia, a ver, otra vez 4, fila del 4 y arriba tengo el 48. Ahí está. Ahora, ¿esta fila de qué es? Esta fila es del 30. Acabo de hacer 30 y y arriba está el 7. 30 y 7, muy bien, aquí, 30 y arriba está el 9, muy bien. Listo, y así vamos a ir jugando, jugando y descubriendo colores. 70 más 0 será el número 70, solo 70. Ahí, Juancita. 70 y 1. 70 y 1. 70 y 2. Ya está. Aquí también está la familia del 70. Y ustedes van a seguir practicando. Aquí tenemos los globos. ¿Dónde está el 70? 70, 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Acá está el 70. Y aquí vamos a saltar de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Muy bien, de 10 en 10. Entonces, estamos de 10 en 10. Y esta es la tereita que vamos a hacer. Yo ya se las he mandado por el WhatsApp. Voy a recortar y voy a pegar aquí 71, 72, 73 y así. Muy bien, chicos. Ese ha sido nuestro PPT. Vamos a descartar los cambios. Y ustedes tienen para jugar todo lo que quieran jugar. Ahí está. Todo lo que quieran jugar. Vamos a trabajar. Pero aquí tengo también yo un videíto bien bonito. ¡Guau! Habré estado grabando. ¡Uy, uy, uy! ¡Pata de vacui! Vamos a ver. Vamos a pasarlo nuevamente, por si acaso, de repente no lo hemos pasado. Y vamos a compartir. A ver, ¿dónde está el pollito lito? El pollito lito. Muy bien, chicos. Vamos a hacer un resumen acá. Vamos a hacer un resumen acá. O con doles. El 70. O con decenas de unidades en forma de gráfica. Vamos a ver aquí. Esta es una decena. Y el 70 avanza, forma siete barritas. Una, dos, tres. A ver, vamos a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Es el 70. El 70 forma siete barritas. Muy bien. Si yo quiero formar el 72, hago mis siete barritas. ¿Y cuántas unidades? Dos. Ese es el número dos. Uno y dos. Muy bien. Si quiero formar el 75, formaré mis siete barritas más cinco cuadraditos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Y cinco. Muy bien. Ahora vamos a ver. Tenemos aquí al pollito que quiere ir a la escuela. El pollito quiere ir a su escuela. Ahí está su casita y su escuela está por aquí arriba. Muy bien. Es lo que explicaba hace un rato, pero sé si estaba grabando. Entonces, por si acaso, lo voy a volver a pasar. Muy bien, chicos. Entonces, el pollito va a empezar a avanzar. Va a ser primero su primera fila. Que es del uno al nueve. El pollito va a avanzar. Y se acabaron los números. Entonces, va a subir a otro piso. Va a ser otro piso con la familia del diez. Hasta el diez. Hasta el diecinueve. Y luego el pollito va a ser otro piso. Y va a ser la familia del veinte. Hasta el veinticinueve. Y el número termina hasta el veintinueve. Muy bien. Se acabaron. Y hará otra fila con la familia del treinta. Ahí está. Y otra fila con la familia del cuarenta. Muy bien. Cuarenta y uno. Cuarenta y dos. Cuarenta y tres. Y otra fila con la familia del cincuenta. La familia del cincuenta. Y ahora vendrá la familia del... Todavía le falta para llegar a la escuela. Miren, le falta un poquito. Ahora vendrá la familia del sesenta. Terminamos con la familia del sesenta. Para hacer el último piso. Porque ya falta poquito para llegar a la cuarta. Y vamos a hacer esta vez la familia del setenta. Vamos, pollito. Te falta un piso más. El último piso ya. Ah, ya está la familia del setenta. Y ahora sí vamos a contar. Setenta. Setenta y uno. Setenta y dos. Setenta y tres. Setenta y cuatro. Setenta y cinco. Setenta y seis. Setenta y siete. Setenta y ocho. Setenta y nueve. Y llegó a su escuelita. Vamos, pollito. Ha llegado a su escuelita el pollito. Muy bien. Llegó a su escuelita. Muy bien. El pollito ha logrado llegar a su escuelita. Ahí está el pollito con su escuelita. Ay, yo también extraño mi colegio. Ay, perrito. Muy bien. Vamos a hacer. Vamos a descansar con esto. Y nosotros hemos terminado nuestra tareita del número setenta. Muy bien, chicos. Nos vemos en nuestra próxima clase. Chau, chau, amigos.